Buenas a todos y bueno, aquí estamos un nuevo vídeo y esta vez soy yo y si Milen, Zorco esta vez no está Igual que las de vídeos, pues hoy me ha tocado a mí hacer un tutorial Y voy a hacer un tutorial de emblemas de Battlefield 4 Eh, sí, sobre los emblemas para poder, pues si no sois malos creando emblemas como los soy yo Pues podéis copiarlos de una página web que hay, que os lo voy a dejar todo ahora mismo y os voy a explicar como se copia Bueno, de fondo veréis una imagen, que es el próximo concurso del canal Eh, señor de los anillos, el viernes que viene, el 29 Una vez que la hayáis visto, la voy a quitar ya, eh, ahí está Uy, qué bien Vale, eh, vamos a ver Eh, a ver, emblemas Bueno, yo tengo este de la horda Este se lo he copiado yo de la página web, por ejemplo Vale, eh, la página web, es esta de aquí Página web, emblems, bf.com Vale, pues le dais a, yo qué sé Cogéis el que queráis, hay un montón de ellos Los podéis colocar por como queráis Podéis quitar, si no tenéis el Premium Si veis, justo aquí sale un AP de Premium Si le dais aquí, quitáis todos los que usan el Premium O sea, porque los que son Premium tienen Tienen más cosas para crear los emblemas, ¿sabes? Vale, yo como lo tengo, lo puedo dejar Y que lo cogemos No sé A ver Me da igual uno que otro Este es bonito Este mismo, que más da Vale Bueno, aquí os viene explicado lo que hay que hacer Pero Para los que no Yo qué sé Os lo explico yo Vale, tenéis que ir a vuestro Battlelog Le dais agregar Agregar Lo dejáis así Vais a la página Copiáis este código de aquí abajo Le dais en Control-C Y Vais aquí Y pulsáis Control-Shift-J Vale Una vez se te ha abierto esto Aquí Cuando sale esto Le das Control-V Y Intro Ahí está Lo visto es fácil Y ya No tienes que andar Comiéndote la cabeza Que si como creo un emblema Que si miro el vídeo a la vez que lo creo Como hacía En Call of Duty En Call of Duty Y es que si no valgo para estas cosas Y vamos Esto me ha venido al pelo Y le dais a guardar y usar Y ya está Eso sería como se copia los emblemas No tiene nada más En Google Chrome En Firefox Es Control-Shift-K Y aquí os viene Control-Shift-K Firefox Control-Shift-L Creo que es L En Opera Y F12 Internet Explorer Es así de fácil Y no tiene vamos Ninguna complicación Bueno y luego si a mayores Vosotros queréis meter un emblema Que habéis hecho Y os ha quedado muy guapo Le dais aquí Y lo podéis meter Creo que nada más Creo que ya está Todo Todo dicho Creo que es así de fácil Guardar, usar y hala Emblema colocado La vista Pero a mi esto no me gusta Me voy a poner el de la horda Que friki soy Bueno pues no sé que más Si veo alguna cosilla Algún tutorial más que pueda hacer Y que os pueda ayudar Pues lo crearé Y poco más chavales Un saludo Y recordar El viernes A las Sobre las Tres y media Cuatro Sorteo Estar atentos al canal Que podría llevarlo gratis Este juego Se llama Anillos War in the North Un saludo Y hasta el próximo vídeo Adiós